¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Vélez, el día de hoy muy bigotona, porque vamos a hacer una manualidad para este 16 de septiembre, y es esta guirnalda que tengo por acá que acabo de hacer para todos ustedes. Es un tutorial muy sencillo, queda muy bonita como pueden ver, y los materiales son muy básicos, que los puedes encontrar en cualquier papelería. Así que vamos a empezar con este tutorial, pero antes los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, dándole click al botón que está aquí abajo de color rojo, es totalmente gratis, le dan click y recuerden que tenemos video nuevo todos los miércoles. Recuerden de seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la caja de información, así que sin más, vamos a empezar. Pues estos son los materiales que vamos a utilizar, papel china en tres colores, verde, blanco y rojo, porque en esta ocasión vamos a hacerlo para las fiestas patrias, pero en realidad lo puedes hacer de cualquier color. Una engrapadora, con grapas obviamente, tijeras, una aguja con hilo, y puedes utilizar cualquiera de estas dos opciones, ya sea pistola de silicón o resistol en barra. Y ahora vamos a empezar. Bueno, pues ya tenemos nuestros tres pliegos de papel china doblados, por lo general ya vienen doblados, pero muchas veces vienen mal doblados, así que les recomendaría que lo desdoblaran por completo y empezarán a hacer el doblez primero por la mitad y luego en una segunda mitad de esta manera. Y después lo doblamos en cuatro partes, les voy a mostrar cómo. Así. Vamos a empezar con este verde y ahora sí vamos a recortar en cuatro partes. Muy bien. Ya tenemos estas cuatro y ahora vamos a empezar con la primera. Esta la vamos a desdoblar por completo y vamos a empezar a doblar en zigzag. Vamos a tomar en cuenta más o menos cuatro centímetros, no tiene que quedar perfecto, pero esto lo hago para que te des una idea de cuánto es. Y empezamos. Y listo. ¡Tatán! Bueno, pues ya tenemos estas cuatro piezas del color verde y vamos a hacer exactamente lo mismo con el color blanco y con el color rojo. Ya los tengo perfectamente doblados y ahora vamos a doblar a la mitad. Y hacemos exactamente lo mismo que con estos. Vamos a terminar de hacer estos blancos y estos rojos y ahorita vemos el siguiente paso. Muy bien, pues ya tenemos cuatro trozos rojos, cuatro trozos blancos y cuatro trozos de color verde. ¿Qué vamos a hacer ya con estos? Vamos a doblar cada uno por la mitad. Vamos a meter la grapa justo por el centro y vamos a poner una grapa justo en el medio. Después vamos a volver a doblar y ojo, vamos a recortar solamente la parte de aquí de arriba. Los lados no. Solamente las esquinas para hacerle figura de flor. De esta manera. Listo. Va a quedar así y así lo vamos a repetir con todos los demás. Muy bien, pues ya tenemos todos nuestros pedacitos grapados y recortados y ahora sí vamos a unir cada uno de estos. Nos vamos a ir con uno verde, uno blanco y uno rojo y así sucesivamente. Yo voy a utilizar pegamento en barra, pero también podrías utilizar la pistola de silicona. Yo quiero hacer algo más sencillo, no lo quiero tan fuerte, entonces el pegamento en barra es más que suficiente. Vamos a comenzar con el color verde. Fíjate bien, voy a dejar la grapa que está completa en el extremo, así que voy a empezar de este lado. Al rato te voy a decir por qué. Ahorita vamos a empezar a pegar solamente las orillas solamente las orillas y pegamos el color blanco. Agregamos pegamento y seguimos con el color rojo. El número de trocitos que vayas a ocupar va a depender del largo que vayas a necesitar tu guirnalda. Yo utilicé un pliego de papel china de cada color y me salieron cuatro pedacitos de cada color que fueron los que yo te mostré. Pero dependiendo de qué tan largo quieras tu guirnalda, es el número de pliegos que vas a utilizar. Y ahora sí, alto, este es nuestro último y como va a ser el otro extremo de nuestra guirnalda, vamos a elegir otra vez, no este, sino este lado, que es el que tiene la grapa completa. Así que lo vamos a pegar así. Y listo, ya está pegada nuestra guirnalda. Ahora sí, vamos a desdoblarla para ver cómo quedó. ¡Ay, qué bonita! Ahora se preguntarán el por qué hice yo en estos dos extremos que quedara la grapa de esta manera. Bueno, pues es muy sencillo. Es porque le vamos a coser un hilo de un lado y el hilo del otro lado para poder colgarla. Vamos a ver. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestra aguja y nuestro hilo. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a introducir nuestra aguja por donde está la grapa, de esta manera. Y vamos a hacerle una especie de nudo para que podamos colgar nuestra guirnalda. Y lo vamos a hacer también del otro lado. Bueno, pues ya le cosimos de los dos extremos nuestro hilo para poder colgarla. Y este es nuestro resultado final. Ahora, hay algo muy importante que es que de este extremo queda, si te fijas, como cortada la florecita. Entonces, lo que podemos hacer es, ya que le pusimos el hilo, podemos pegar estos dos extremos para que se vea más bonito. Y vamos a hacer lo mismo de este lado, porque si se fijan, queda igual. Entonces, le vamos a agregar un poquitito de resistol en barra. Y listo. Ahora sí, nuestra guirnalda está completita. Vamos a ver cuánto va a medir para pasarles las medidas correctas. Y bueno, este es mi set, chicos. Y aquí arriba he colgado mi guirnalda, que midió aproximadamente un metro. Así es como queda. Este es el resultado final. Y bueno, simplemente recordarles que utilicé un papel crepé de cada color. Por eso es que hay cuatro florecitas rojas, cuatro blancas y cuatro verdes. Así que bueno, está muy sencillo. Espero que les sirva. Y con este dato de las medidas, se pueden dar una idea de cuánto material necesitan. ¿Qué tal? Espero que este tutorial les haya servido mucho. Si creen que a alguien le pueda servir, no duden en compartírselo. Es muy sencillo compartirle. Solo danle clic a compartir. Y eso es todo. O etiqueten a la persona a quien le pueda servir. Recuerden que este tipo de manualidades las pueden hacer en casa, en las escuelas, para alguna fiesta que tengan por ahí. Así que bueno, yo ya les di todos los datos. Suscríbanse al canal. Ya rebasamos los mil suscriptores. Y estamos muy, muy contentos. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Así que bueno, nos vemos pronto. Con la sonrisa de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!